Bueno, voy a responder de una segunda parte, de una respuesta a una persona que preguntó sobre la población LGBT y la República Dominicana. Miren, en los grupos de Instagram de lesbianas y bisexuales en República Dominicana pasa dos situaciones. Hay una donde parejas, marido y mujer, buscan una chica para hacer un trío, dos mujeres y un hombre. Miren, yo respeto mucho la sexualidad de la gente, pero oigan, buscan y hasta ofrecen dinero y hacen exigencia de que la chica en cuestión debe de llenar ciertos requisitos físicos para hacer su trío. Aparece otra parte en lo que es ese grupo de lesbianas. Cuando aparece eso, que por lo general, a veces el hombre aparece y es el que habla. Aparece otro tipo de hombre, que es el que ofrece los servicios de una amiga. Que no es una amiga en sí. Es un tipo que maneja prostitutas en las redes sociales. Que maneja la distribución de pornografía. A mí me han hecho ofrecimiento de pornografía. A mí no me interesa pornografía. A mí no me interesa ver pornografía. A mí no me interesa el irrespeto de otras personas, ni que se me irrespete mi persona. Yo he visto eso en los grupos de lesbianas en la República Dominicana. Y cuando el tipo está hablando, dice, pero miren, tienen que cantearse bien. Sí, eso es algo que pasa mucho. Otra cosa que pasa en los grupos de lesbianas en Instagram en la República Dominicana. Muchos utilizan la violencia. Un lenguaje muy violento. Y después quieren utilizar prácticas. Sadomasoquismo. Si mal no me equivoco es el término. Yo, yo respeto la, el estilo de vida de cada persona. Pero esto es algo que pasa mucho ahora últimamente. Aparte de eso. Muchas chicas. Tienen una relación con otra. Y resulta y viene a ser que la tipa le pega los cuernos. Y no solamente le pega los cuernos. Si a veces que le pegan enfermedades. Porque aquí hay muchas que dicen que solamente han tenido relaciones sexuales con mujeres. Y en realidad tienen relaciones sexuales con hombres por dinero. No se respetan. Hay muchas maneras en esta vida de trabajar. De conseguir su dinero. Sin la prostitución. Hay que amarse. Hay que respetarse. Pero aquí hay muchas mujeres que lamentablemente. En estos grupos de lesbianas y bisexuales. En la República Dominicana. Hacen eso. Y juegan con los sentimientos de la otra persona. Y lamentablemente. Está pasando con mucha frecuencia. Y aparecen también las tóxicas. Las individuas. Otra situación que pasa. Y es que hay muchas que están casadas. Y quieren tener una doble vida. El marido no sabe. O finge no saber. De que la mujer tiene una individua. Y es lo más probable que esté con otra individua por otro lado. La cuestión es que cuando las mujeres se cansan de ser el segundo plato. Hagan chantaje. Hagan chantaje. Hagan amenaza. Es algo que da horror. Esa es una realidad. La población lésbica y bisexual dominicana. En República Dominicana. En España. Y en los Estados Unidos. Y ustedes dicen. ¿Por qué en España y en los Estados Unidos? Porque hay muchas dominicanas. Que viven en esos dos lugares. Tienen doble vida. Tienen su matrimonio. Se meten en una relación con un individuo. Y el individuo cuando descubre que tienen una relación con un hombre. Empiezan a tener un tracto tóxico. Indebido. Vulgar. Terrible. Da vergüenza leer. Pero pasa. Lamentablemente pasa. La comunidad gay y la comunidad trans. Mujeres trans en República Dominicana. Sufren mucha discriminación. Y si no tienen alguien que les ayude económicamente. O no tienen. Cómo solvenderse económicamente. La pasan fatal en República Dominicana. Hay que ver la cantidad. De mujeres trans. Que son asesinadas. Gays. Hombres gays. Y mujeres trans. Asesinados. En República Dominicana. Una realidad muy fuerte. Un país de mucha discriminación. De mucha doble moral. Donde. Personas evangélicas principalmente. Porque son los que hacen los comentarios más indebidos. Asocian inmediatamente. Porque hay que insultar a la población LGBT. Discriminar. Y se les olvida. Que muchos y muchas. Cristianos conversos. Conversas. Son personas que han abusado del alcohol. Han abusado de las drogas. Son fanáticos religiosos. Y eso está demostrado psiquiátricamente. De que dejan una droga. Para meterse en otra. Y es el fanatismo. El fanatismo es una especie de droga. Hay que creer en Dios. Que es lo bueno. Sí. Pero sin llegar al extremo. De insultar a la población LGBT. De instar. Al irrespeto. Al asesinato. A la violación. De la población LGBT. En el pueblo dominicano. De la población LGBT. 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 De la población LGBT.